Incluso a día de hoy se cree que el padre de Freezer, el rey Colt, fue en su momento superior a su hijo, quien era conocido como el emperador del universo. Y tiene sentido, ya que en el manga y el anime se dio a entender esto. No obstante, al analizarlo bien, podemos asegurar que en realidad se debió a un malentendido. Si te interesa saber a qué me refiero, no te pierdas este video donde te mostraré, con base en el manga y las guías oficiales, por qué Freezer siempre fue más poderoso que su padre. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal y le den click a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Freezer poseía un poder que ni siquiera él mismo era capaz de controlar, por lo que recurría a involuciones que le ayudaban a reducirlo. Su verdadero aspecto y poder fue revelado por primera vez contra los guerreros Zeta en su respectiva saga. Por su parte, el rey Colt solo se ha visto en una forma similar a la segunda de su hijo y es asesinado sin oportunidad de mostrar su máximo potencial. Volveríamos a verlo en la película Dragon Ball Super Broly, cuando este se retira dejando su ejército en manos de Freezer, quien según sus palabras es mucho más despiadado que él. Cuando Freezer y su padre llegan a la Tierra en el arco de introducción previo a la saga androide, Gohan y Krillin sienten sus energías y exclaman que el poder del primero es inferior. Una vez aterrizados en el planeta, Colt dice que los habitantes del mismo no le importan, que lo único que quiere es eliminar a los Saiyajins porque el más fuerte del universo debe estar en su familia. En seguida, Freezer destaca que si ambos hacen equipo pueden derrotar al protagonista. Aunque ahora yo incrementé mi fuerza y tal vez gane solo, agrega. Mientras tanto, a lo lejos, los amigos de Goku se preguntan si es Freezer el poseedor de ese ki tan inmenso y monstruoso. Gohan responde que sí, pero que esa no es toda su fuerza. Y por último, cuando Trunks aparece ante los villanos y los amenaza, Freezer le advierte que él es el más fuerte del universo. ¿Se dieron cuenta de todas las contradicciones en cada comentario? Colt es más poderoso que Freezer, pero Gohan, que lo conoció en Namek, afirma que ese no es todo su poder. Lo que contradice a Freezer, quien dice que ahora es mucho más poderoso de lo que era cuando enfrentó a Goku. Colt, por su parte, jamás se destaca en concreto como el más poderoso entre su familia. Es Freezer quien lo hace, dando a entender que el familiar abstracto del cual habla su padre es él. Para simplificar, nos dice que Colt es superior a su hijo y luego que Freezer supera a su padre. Y también que Freezer ha superado sus poderes, pero que en realidad era más poderoso en Namek. Es aquí donde entra el principio de la no contradicción, que dice que X no puede ser a la vez no X en el mismo sentido de X. O lo que es lo mismo, una afirmación y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Para hallar la respuesta correcta, pues, es necesario analizar más a fondo y considerar todos los factores que nos permitan aceptar todas las afirmaciones sin contradicción alguna. Es decir, no perderse solo en los comentarios. Lo primero que hay que considerar es el poder de Freezer en todas sus formas. En la primera tiene 530.000 unidades de ki, según le dijo a Neil antes de pelear. En la segunda le dice a Vegeta que su poder es más de un millón. De su tercera forma no se dice nada en el manga. Y lo mismo pasa con su verdadera forma, que al 100% de su poder posee una cifra de 120 millones de unidades, según la de Aisen Shu 7. Vale resaltar que en su lucha contra Goku normal le dice que lo enfrentará usando solo la mitad de su poder, o sea, 60 millones. Y a partir de aquí se pone interesante. Cuando Goku llega al campo de batalla para enfrentar a Freezer luego de salir de la cápsula de recuperación, cuenta con un poder de 3 millones, según la D7. Definitivamente no está a la altura de su enemigo. Por eso se ve forzado a utilizar el Kaioken multiplicado por 20 veces para pelear contra él. Con esta técnica solo puede igualar brevemente el poder con el que Freezer lo estaba enfrentando, 60 millones. Y es recién aquí cuando el villano siente los golpes. Pero el protagonista no se queda ahí, ya que ataca a su enemigo con un super Kamehameha, pudiendo así superar la mitad del poder de Freezer. No olvidemos que una técnica no es el máximo poder de su ejecutante, sino un montón de energía concentrada que supera el poder del mismo. Para muestra tenemos a Picoro al principio de Zeta, que pese a tener tan solo un poder de pelea de 408, pudo superar los 1200 de Raditz con su macancosa Po. Y también a Super Vegeta, que no era rival para Cell en forma perfecta y aún así lo hizo cagar con su Final Flash. Volviendo a la pelea de Freezer y Goku, si bien no sabemos cuál es el verdadero poder del Kamehameha que utilizó con el Kaioken por 20, es obvio que ni siquiera iguala el máximo poder de Freezer, pues este pudo repelerlo sin necesidad de desplegar su 100% de poder. De hecho, ni siquiera la Genkidama superó a Freezer, por eso la resistió. El protagonista recién pudo hacerle frente a su enemigo al transformarse en el Super Saiyajin legendario, que le da un poder de pelea de 150 millones según la Daizen Shuu 7. Y en la guía Super Exciting Guide, se dice que la transformación multiplica por 50 el poder base del Saiyajin, por lo que ambas guías se corresponden. Pero hay una variable que no podemos omitir. Cuando Freezer muestra su verdadero poder estaba muy lastimado. Lo mismo Goku al convertirse en Super Saiyajin por primera vez. Ninguno de los dos estaba en óptimas condiciones antes de transformarse, o sea que habían disminuido sus poderes. Por lo tanto, las cifras que aparecen en la Daizen Shuu 7 es lo que Freezer y Goku tendrían respectivamente en su 100% de poder y en el Super Saiyajin estando en óptimas condiciones, no lo que mostraron durante su batalla final en Namek. Lo que podría explicar por qué Goku y Freezer estuvieron tan parejos a pesar de que el primero contaría con 30 millones más de poder, siendo un 25% más poderoso que Freezer, cuyo poder sería un 20% menos. Con esa gran diferencia, Goku tendría que haber destrozado al emperador. No obstante, dado que este era muy inferior a Freezer en su forma normal, al estar herido su poder se redujo mucho más que el del villano. Por consiguiente, al transformarse en Super Saiyajin logró de algún modo equiparar su poder con el de Freezer. Por cierto, en la D7 no aparecen heridos porque estando así cuentan con ese poder, sino porque cuando utilizaron estos estados estaban heridos. Para muestra tenemos a Goku, cuyo poder de pelea en plena forma era de 3 millones y si lo multiplicamos por 50 es de 150 millones, lo que significa que esta cifra se corresponde con el poder que Goku tendría de haberse convertido en Super Saiyajin en buen estado. No hay que olvidar que, además, la batalla de Goku y Freezer se prolongó demasiado y ambos estaban agotados aparte de heridos, y eso influye en el poder. Un ejemplo lo vemos cuando Vegeta y XVIII se enfrentan en la saga de los androides, donde ambos estaban más o menos parejos al principio. Sin embargo, con cada segundo que pasaba y golpe que recibía, el poder de Vegeta disminuyó. No así el de la androide, cuya energía es ilimitada. Y lo mismo cuando XVII se enfrenta con Picoro. Pero para entender mejor la pérdida de poder de Goku y Freezer, sin embargo, hay que comparar su batalla contra la que el prota y Vegeta libraron en la saga anterior. Según la D7, el poder del príncipe en ese entonces era de 18.000. Al transformarse en Osaru, su poder se multiplica por 10, dándole así 180.000 de poder. El mismo nivel que tiene Goku al usar el Kaioken durante su pelea contra Ginyu. Por lo que de haber mostrado ese poder en la tierra, los protagonistas jamás lo habrían vencido. Lo hicieron porque el Saiyajin se transformó tras haber recibido un gran daño por el Kamehameha por 4 con el que Goku le regresó su Garik-ho. Es decir, luego de que su poder se redujera considerablemente. Por no decir que crear una luna artificial también le redujo su poder. Y con esto explicado, volvamos a los protagonistas de este video. No hay que olvidar que durante su pelea contra Goku en Namek, el poder del emperador se fue debilitando. Más adelante, incluso fue partido en dos por su propia técnica, haciendo que necesitara un poco de la energía de Goku para poder moverse. Finalmente, tras serle devuelto su ataque con el Kamehameha furioso, su estado empeoró. Perdió un brazo y hasta una parte de la cabeza. En otras palabras, su poder se redujo muchísimo. Para salvarlo, le agregan piezas robóticas en reemplazo de sus partes faltantes. Y tras recuperarse es lógico que su poder se haya incrementado un poco. Pero ¿cuánto? Porque no tiene sentido que este Freezer, que es el resultado de este, sea superior a este. Además, en Fukatsu no F, tanto en la película como en el manga, cuando el emperador sale de la nueva cápsula de recuperación, afirma que sus poderes se redujeron considerablemente. Esto quizá por haber sido cortado en pedazos antes de morir. Para recuperar su poder perdido y aumentarlo entonces, se ve obligado a entrenar por primera vez en su vida. Y esto último es muy importante, pues si Freezer nunca en su vida realizó entrenamientos, mucho menos en Z, que apenas se recuperó fue a la Tierra para vengarse de Goku, entonces no hay manera de que al estar robotizado haya superado el poder que tenía en su forma normal. La verdad dudo que la recuperación de Freezer con partes robóticas lo haga más poderoso porque sí. Además, el diseño lo delata, porque Mecha Freezer es este en su verdadera forma pero con partes robóticas. Y cuando el demonio del frío usa el 100% de poder se vuelve musculoso porque no es capaz de controlar tal incremento de energía. Dicho esto, el único modo de que Freezer robotizado superara los 120 millones de poder que tendría en su 100% sin aumentar su musculatura, es entrenando para que su cuerpo se acostumbre al incremento de poder, cosa que no hizo. Es aquí donde empezamos a encontrarle sentido a los comentarios contradictorios resaltados al principio. Si Freezer verdadera forma utilizara todo su poder en óptimas condiciones, tendría un ki de 120 millones, pero como se transformó herido y cansado, jamás vimos su auténtico poder, pues se redujo considerablemente. Y al ser remodelado en su verdadera forma, el poder del susodicho se incrementó respecto al 100% de poder herido que luchó en Namek, no respecto al poder que tenía en su forma real sin partes robóticas. De esta manera, lo que Freezer y Gohan dicen no se contradice. Freezer remodelado es más poderoso de lo que era en su 100% de poder debilitado, pero no superior a lo que era con su verdadera forma en óptimas condiciones, o sea el poder que Gohan llegó a presenciar. Asimismo, Colt supera tanto al Freezer musculoso que enfrentó a Goku como al Mecha Freezer, pero no creo que pueda superar el máximo poder de Freezer. Cuando este lo menciona en su pelea contra Goku de hecho, dice lo siguiente, Eres la primera persona, además de mi padre, que me hiere de tal forma. Y más adelante, durante su lucha contra el legendario Super Saiyajin en Namek, él mismo se proclama como el más poderoso del universo y le dice a Goku que sería el más poderoso si él no existiera. En otras palabras, los más poderosos en ese momento son Freezer y Goku según el villano, no Colt, Freezer y Goku. Y vuelvo a resaltar que a diferencia de Majin Buu, Bills, Dabura y otros personajes superiores a Freezer que fueron introducidos posteriormente, la idea del padre de Freezer fue resaltada con anterioridad. Por eso Mecha Freezer se proclama como el más poderoso del universo durante su cruce con Trunks, lo que también le da sentido al comentario de Colt, quien nunca se proclama como el más fuerte de su familia. Y hablando de King Cold, si él realmente superara los 120 millones de poder de su hijo estando en esa forma similar a su segunda, entonces en su verdadero aspecto sería muy superior a Goku Super Saiyajin, siendo imposible que éste lo derrotara. Porque conociendo al protagonista, seguramente le habría permitido transformarse para conocer su máximo poder. Aunque estaba determinado a exterminar a Freezer porque no había aprendido la lección, eso no cambia su naturaleza a Saiyajin, la cual muestra cuando en vez de preocuparse porque en el futuro aparecerán androides que matarán a todos sus amigos, se deprime porque morirá antes de siquiera enfrentarlos. Además, si Cold fuera tan poderoso, Trunks no lo habría derrotado tan fácilmente. Y muy bien, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo... Muy pronto.